Escuché la voz del eterno Dios que de lejos me llamaba Y me apresuré a venir a sus pies para que él limpiara mi alma Y me dijo él, mira hijo que te he puesto sobre ciudades Reinos y naciones para derribar, para edificar, arrancar y plantar Oh Dios, gracias Dios, el Espíritu está sobre mí Dios me ha ungido para dar vida y por venir Me ha enviado a sanar, me ha enviado a libertad Me ha enviado a anunciar al mundo la verdadera paz Me dijo ven, sígueme y serás hombre pescador de hombres Y yo le seguí y ahora estoy aquí, una luz jamás se esconde Me dijo más, no temas que yo estaré todos los días Solo deberás, no mirar atrás, ir sembrando mis semillas Oh Dios, gracias Dios, el Espíritu está sobre mí Dios me ha ungido para dar vida y por venir Me ha enviado a sanar, me ha enviado a sanar Me ha enviado a libertad, me ha enviado a anunciar al mundo la verdadera paz Que el Espíritu está sobre mi Este löst everything in the field, me ha enviado a sanar Me ha enviado a sanar, me ha enviado a sanar La libertad, la libertad, me ha enviado a anunciar el mundo, la verdadera paz, la verdadera paz, el Espíritu, el Espíritu, está sobre mí, está sobre mí, me ha enviado a sanar, la libertad, la libertad, me ha enviado a anunciar el mundo, la verdadera paz, la verdadera paz, el Espíritu, está sobre mí, está sobre mí, está sobre mí. La libertad, 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 la libertad perdonarme, no tengo excusas para darte, tú lo sabes todo, si es que aún hay tiempo y quieres perdonarme, te pido perdón. Sabe Señor, yo no entiendo nada, ¿cómo es posible si fueras primero aquí en mi alma? He dado lugar para aquel puñal del perseguidor, clave a mis entrañas y calé mis fuerzas, Dios, te pido perdón. Ten misericordia y quítame de lado, y haz mezclado tuyo, Dios, de cualquier modo. Y si aún me queda tiempo, y quieres ocupar mi vida, vuela de Señor y hazme a Tuna vida. Sabe ser hermano, hoy quiero contarte, estoy avergonzado por haber fallado, He sido como a ver, teniendo el escudo y bajando los brazos en mi corazón. Y llegó la muerte, y ahora me lo diga, te pido perdón. Dios, ten misericordia y quítame de lado, y has mezclado tuyo, Dios, de cualquier modo. Dios, ten misericordia y quítame de lado, y has mezclado tuyo, Dios, de cualquier modo. Dios, ten misericordia y quítame de lado, y has mezclado tuyo, Dios, de cualquier modo. Dios, ten misericordia y quítame de lado, y has mezclado tuyo, Dios, de cualquier modo. Dios, ten misericordia y quítame de lado, y has mezclado tuyo, Dios, de cualquier modo. Tu tienes que entender, que solo Cristo salva, tú tienes que saber, que solamente a través de Cristo, llegarás a Dios, ¿Y a quién entregas tu vida? ¿Y a quién le pides por ti? No comprendes que el hombre por sus propios medios nada puede hallarte en este mundo para vivir mejor Si no lo puedes dar por este gran Señor Tienes que saber que hay un solo camino Para todos los hombres que anhelan encontrar la paz, la libertad y el amor Este es el sendero que te ofrece Dios Si supieras, qué hermosa que es la vida cuando entiendes que el más grande de los reyes de los cielos Si la tierra te ama y qué te ofrece el hombre si no son palabras ¿Quién te podrá dar algo si no es el Señor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es el Señor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? No importa si eres malo o si eres una fiera No importa si eres loco, cuerdo, lindo, feo, sano, enfermo No importa tu color, Cristo solo te pide que abras tu corazón A la vida el hombre no ha sido creado nada más para vivir tiempo y luego morir ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es el Señor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es el Señor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te podrá dar algo si no es por su amor? ¿Quién te puede demostrar que te ama? El pelo demostró El pelo demostró Cuando murió Por ti El camino de expansión El camino de expansión Mirando adelante Mirando adelante Y veo las sombras De un mundo sangrante Me siento llorar Y me muerdo las manos Al ver que la gente te sigue matando, el hombre se pierde, se entrega a las llamas. Del mar y la noche, le roba la calma, y la primavera de Dios regalada hoy, se vuelve tristeza entre guerras y trampas. Y estoy aquí sin poder hacer nada, solo llorar y gritar tu palabra, y me pregunto por qué no te escuchan, te cierran las puertas y te dan la espalda. Quisiera que todo sea malo sueño, y la realidad me despierte en el cielo. Entonces no, no veré lo que pasa, pero solo me quedo en quisiera y me duele, saber que no puedo hacer nada. El tiempo que pasa, Jesús que regresa, con brazos amantes, a llevar a su iglesia. Y es desesperante mirar a los hombres, caminando a prisa hacia la misma hoguera. Y estoy aquí sin poder hacer nada, solo llorar y gritar tu palabra. Y me pregunto por qué no te escuchan, te cierran las puertas y te dan la espalda. Quisiera que todo sea malo sueño, y la realidad me despierte en el cielo. Entonces no, no veré lo que pasa, pero solo me quedo en quisiera y me duele, saber que no puedo hacer nada. Nada, 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 nada. Desde que soy de Cristo, tengo una nueva vida. Desde que no hay desierto, ya no hay desierto, el mar se ha abierto, y han caído los muros. Desde que no hay desierto, ya no hay desierto, ya no hay desierto. La gloria solo a Él, tan solo a Él, solo a Cristo sea la gloria, pues cuando fuera yo vencido, Él me ha dado la victoria. La gloria solo a Él, tan solo a Él, glorifique las naciones, su muerte en el Calvario, acercó a Dios a los hombres. Si tú no eres de Cristo, tu vida está perdida, un edificio sobre la arena, cualquier viento lo derriba. Dale tu vida a Cristo, si en Él es buen futuro, y no habrá desiertos, el mar será abierto, y caerán los muros. ¿Dónde está la muerte, tu abijón? Y en un nuevo sepulcro, tu victoria, destruyó Jesús, tu maldición. Por eso solo a Él, tan solo a Él, tan solo a Él, solo a Cristo sea la gloria, pues cuando era yo vencido, Él me ha dado la victoria. La gloria solo a Él, tan solo a Él, tan solo a Él, glorifique las naciones, su muerte en el Calvario, acercó a Dios a los hombres. Acerco a Dios, solo a Dios, solo a Él, tan solo a Él, tan solo a Él, tan solo a Él, pues cuando éramos vencidos, nos ha dado la victoria. Solo a Él, tan solo a Él, glorifiquen las naciones, pues con su muerte en el Calvario, acercó a Dios a los hombres, solo a Él, tan solo a Él, solo a Cristo sea la gloria, pues cuando éramos vencidos, nos ha dado la victoria, victoria, victoria. Mira ahora tu corazón, ya no sientes el amor que te ha dado nuestro Padre. Mira tu interior, dime qué vas a buscar, en ese mismo lugar, donde tanto tiempo estabas y nada has podido hallar. Tienes tan poquitos años, dime qué has conseguido, apartado del camino, sin aliento y sin abrigo. Este mundo te ha trabado, los placeres te han vencido, como te has abandonado, hoy has vuelto a ser impío. Jesucristo, mis hermanos te han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, la maldad y la inconsciencia, ocuparán tu lugar. Jesucristo, no se corte tu paciencia y permítelo llegar. Jesucristo, tu mirada no es sincera, tu mañana es tan oscuro, si no doblas tus rodillas, ya no tendrás futuro. Hoy has vuelto a tus andas, otra vez estás perdido, no te das cuenta que ahora, tu vida no tiene sentido. Mira qué dice la gente, ya no tienes más amigos, estás sordo, inconsciente, no te quieres ni a ti mismo. Mira atrás tu vida en Cristo, era todo tan sincero. ¿Hasta cuándo irás sediento, caminando en el desierto? Jesucristo, mis hermanos se han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, mis hermanos se han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, mis hermanos se han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, mis hermanos se han perdido, necesitan de ti. Jesucristo, mis hermanos se han perdido, necesitan de ti. Quiero que me tomes como obrero De tu vida todo el tiempo Útil yo quisiera hacerme Ya no aguanto estar siempre en silencio Con las manos agarradas Recibiendo sin dar nada Miro alrededor y veo el mundo Atrapado sin salida Sin saber vivir la vida Y mi alma sufre por la gente Que viviendo inconsciente No da oído a tu llamado Quiero comenzar A sembrar el mundo Tu palabra, tu amor profundo Tómame como obrero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Ya no quiero silencio Ya no quiero más dudas Ya no quiero remuerdos Tómame como obrero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Pero no sin hacer nada Quiero dar amor y dar al viento Ya no quiero ser sin viento Quiero ser obra completada Quiero comenzar Quiero comenzar Quiero comenzar A sembrar el mundo Tu palabra, tu amor profundo Tómame como obrero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Ya no quiero silencio Ya no quiero más dudas Ya no quiero recuerdo Tómame como obrero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Ya no quiero silencio Ya no quiero más dudas Ya no quiero recuerdo Tómame como obrero Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Ya no quiero silencio, ya no quiero más dudas, ya no quiero recuerdo Tómame como obrero, tómame como obrero Tómame como obrero, Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Tómame como obrero, Dios que quiero rendir mi vida a ti por entero Es verdad, Señor En tu mar mi barco ha sido anclado En tu valle en mis huelles cargados En tu fuego milenio apagado En tu manantial, en mi sed de amar Me has dado la luz que has prometido Y hoy de tus promesas soy testigo Si conmigo vas en el camino No temeré más que temer Cristo, fuente eterna de paz Cristo, fuego que enciende el hogar Dulce viento Sopla de más Y hazme con Cristo Volar Más allá Más allá Ya ves que abre todo y nadie cierra Puerta abierta Puerta abierta de vida en la tierra Fuego que destruye las cadenas Eres tú, mi amor Eres tú Eres tú No me vencerán en las aflicciones Ni las potestades de la noche Tú eres tú, mi amor Tú eres quien se levanta contra mí Es contra ti Y tú eres Dios Cristo, fuente eterna de paz Cristo, fuego que enciende el hogar Dulce este viento Sopla de más Y hazme con Cristo Volar Cristo, fuente eterna de paz Cristo, fuego que enciende el hogar Dulce este viento Sopla de más Y hazme con Cristo Volar Más allá Más allá Más allá Más allá Del sol Más allá 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 Más allá